El trabajo que hemos realizado en el colegio ha sido demasiado productivo en la medida en que los jóvenes se han acercado de una manera más activa a la lectura de prensa escuela. Por decir, estuvimos leyendo sobre un artículo que es Salud mental en Colombia está en sala de urgencias. Entonces con este trabajo que se hizo, los estudiantes frente a este tema hicieron un taller inferencial y propositivo. O sea, preguntas como por qué en Colombia es necesario, digamos, que todas las personas tengan de cabecera un psicólogo, por qué la salud mental es tan importante para un país. Entonces como a nivel propositivo ellos iban elaborando sus respuestas. Bueno, con este mismo grupo también se trabajó un tema que ya cambia un poco y es el búnker que salvará a la humanidad, está en el polo. Entonces es genial porque ellos se interesan mucho. Los jóvenes de esta edad se interesan mucho por los temas de ciencia, entonces ellos opinaban, ellos estaban súper encarretadísimos. Aquí los estudiantes leen el artículo y como el texto era larguito, para que existiera una comprensión más clara del texto, lo que se hizo fue que de cada párrafo extrajeran como las ideas, como las ideas fundamentales. Luego, con toda esa sinopsis, ellos hicieron un mapa conceptual. Pero el mapa conceptual, tomando las ideas, no en el orden que se estableció el artículo, sino que ya hicieron un nuevo texto. Gracias. 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 Gracias.